Lo pedió de uno y todo Como estamos acá con el equipo campeón del torneo de Gabriel Ramírez El equipo de Perpé Primero quiero hablar con vos Yo soy capitán, yo soy capitán o anarquero No es mentira No es que se coja todo con muchachos ¿Estás contento? Decime algo, que soy yo Y no sé, hicimos tanto para armar un equipo Y a poco lo terminamos armando y bueno Y ganamos, nacimos campeones Salimos campeón, el único equipo que se nos pudieron ganar fue a los Montenegros Y bueno, man, no queremos hablar de los Monteneros La verdad Hicimos amistosos y que pasó ¿Qué pasó? Te preguntaste a los Monteneros qué pasó No, no ganaron Le daban los todos, es verdad Me dijo, dos Fernés, te juego dos Fernés Me volvía loco por el facebook Le voy a jugar dos Fernés, dale, se caga Se caga, se caga Bueno, bueno, bueno Todavía estamos esperando a los Fernés Sí, todavía no estamos desterrando a Gustavo allá de una campeta que le... En campeonato no lo ganaron. Era amistoso que no sé qué inventaron. Fantástico. Bueno, Nicolás, Franzoy. Un aplauso para el goleador del torneo. No, un pilón muy bárbaro. Vamos a tirar la remesa. ¡Esa mía, diste mal! ¡Esa mía, eh! ¡Eso, rico, rico! 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 Le vamos a dar los premios del torneo Avión Ramírez. Acá tenemos tres remesos. La remiagora, no sé. Fue un juego de camiseta para el equipo campeón. ¡Fuego de camiseta! ¡Fuego! 28L una gran gente Muchas de felicita Help al equipo Ven throw la de campeón La de campeón La de campeón La de campeón siempre campeón siempre campeón Pepe campeón, Pepe campeón, Pepe campeón Pepe campeón, Pepe campeón